Bueno, estamos recorriendo la provincia, hoy estamos aquí en La Paz junto a nuestro candidato intendente, Diego Guzmán, realmente con un equipo extraordinario de gente que lo acompaña, con una ciudad muy linda, muy limpia, muy bonita, y es una de las visitas más, mañana seguimos por otros departamentos y así queremos recorrer toda la provincia porque es la manera de hacer las cosas bien, es escuchando primero, así que ese es nuestro trabajo, lo vamos a hacer como lo hicimos en la ciudad, todo lo que pudimos hacer en la ciudad lo hicimos escuchando, es lo mismo que vamos a hacer en la provincia.